Y tres de este pasado hicimos ya la convocatoria para que se pudieran inscribir las planillas que estén interesadas. No sin antes hacer reiterativos en que generalmente, como todos los procesos de elección, tiende mucho a que pueda haber desunión. Sí, algunas de mis vicepresidentas están interesadas y saben cómo hacerlo, saben cómo trabajar. Vamos a privilegiar la candidatura de unidad, eso es lo que vamos a hacer. Sí, ahorita está Yolanda Pacheco, ya Perla Pacheco también está de las nominadas. Hay algunas personas que son muy capaces y que van a formar la nueva mesa. Es la señora Maru Castañeda también y está Araceli Díez también y Mari Martínez. Son varias personas que se pondrán de acuerdo y van a conformar esta nueva planilla. Ojalá y podamos hacer una planilla de unidad.